¡Muy buenas noches, Cuadrón! Hoy día les vamos a presentar la escuelita. En esta escuelita, a todos los lillos que están conectados, tienen que ir a acostarse los cabros. Porque esta escuela va grande. Vamos a invitar al primer alumno de la noche. Nuestro primer impiteado es muy joven. ¡De espíritu! De hecho creemos que es un espíritu. Desde el lillo se dio cuenta que lo suyo eran las mujeres. Así que por eso lo invitamos al inmutador de Sin Patera. Perdón, Sin Patera. ¡Fiebrecio Hernández va adelante, Blancucheto! Vaya a sentarse, mira, vaya a sentarse. Vaya a sentarse. Que tengo una manzana, profe. Nuestra segunda invitada, también es una alumnia. No vayan a pensar que nuestra próxima invitada la trajimos solo porque es una chica rica. La verdad es que sí, por eso la trajimos. Ella está tiñida, tiñida de talento. Que pase la Barbie Diana Flowers de Floripondo de Kitty. Venga a saludarnos, extraordinaria. Venga a saludarnos, extraordinaria. Venga a saludarnos. Venga a saludarnos, extraordinaria. Ay, profesor. Ya me galenté, ya comienzo. Nuestra próxima alumnia es la más sienta de las santas. Viene de un colegio reguloso donde adoran a San Pelujón de los Andes de la ciudad de Antinaco. Conoció el convento de Sion Rita. Pero no le gustó porque era muy poco profunda la enseñanza. Por lo que fiuntó su propio convento llamado... ¡Esa es lo, muchachos! Con ustedes... ¡Sortiti la Real Ganado! Porque te conozco, porque reconozco... Hola, ¿por qué me ponen esta canción? No hable, no le da permiso para que hable. Perdón, buenas. Hola. Hola. Próxima invitiada y alumna. Ella es la más talentosa del canal. Bella. Y jamás deja de sonreír como una hiena. Porque la hiena se razan riendo. Siempre está Happy. Y es la conductora del programa... Enduca TV. No, no, perdón. Hitch Bebe. Con ustedes... La mujer de la tremenda culotura... ¡Mishiro Mina! ¿Por qué pasó antes? ¿Qué le dijera? ¡Comienza la fiesta! Tiene mucha... Y por último, no por ello la más peor... Ella es la Viombia Ceci del Depar. Tiene muchos litros... de sangre en el cuerpo. La morena más rubia del mundo. Capaz de matar de un infiarto a todos los abuelitos. ¡Es el Viagra Natural! ¡Es la más colombiana que la trepa de Mishki! ¡Ella es... ¡Las Tretas Mera! ¡Hola, profe! ¡Está buena esta Tretas Mera! ¡Hola, profe! ¡Ay, me confundí! ¡Ya le voy a hacer un examen oral! ¡Ya, perfecto! Ahí estoy, le voy. ¡Bueno, Lillo! ¡Bienvenido a la escuelita! Lo primero que vamos a hacer... ¡A jugar! Les voy a mostrar un arte porque estamos en clase de arte. ¡Ya! Entonces, hoy día... A ver, enfóqueme aquí. Perdón, profe. Ese es mi caramelo. Sí, ya aquí le tengo otro caramelito guardado también. ¡Gracias! Aquí abajito. El primer arte que vamos a hacer... Vamos a hacer animalito en globo. ¡Ay, qué lindo! ¿Le gustan los animalitos en globo? ¡Sí! ¿Y quiere soplar uno, no? ¡Sople, sople! ¿Qué le pasa? A ver... ¡Primero animalito! ¡Atento en la casa! ¡Ya no sopla, ya no sopla! A ver, vamos a solucionar esto. ¡Ahí está! ¡Primero animalito! ¡Una serpiente atascada con un pedazo de pan! ¡Ahí está! ¡Se la regala usted! ¡Esto parece una cuica, profe! ¡Una cuica! ¡Una cuica! El último animalito que les voy a hacer está en toda la casa pelucona del ecuador. ¡Es el gato! ¡Venga acá, por favor! ¡Venga, ayúdeme a ser el gato! ¡No! 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 ¡Ahí está el gato! ¡Ahí está el gato! ¡Ese no es el gato, no! ¡No! ¡El Fabricio! ¡El Fabricio! ¡No! 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 El Fabricio está como loco. ¡Quiero saber, profe! ¡Una mierda! ¿Quiero saber una pregunta, profe? Diga, diga. ¿Qué son las pirámides? ¿Qué son las pirámides? Sí. ¡Vaya a sentarse! ¿Qué son las pirámides? Bueno. ¡Hágame un zoom, por favor! Escuchó Ordito Rinco y dijo las pirámides. ¿Qué son las pirámides? ¡Excelente pregunta, sortita y bien inmaculada! ¡Ay, me dio profesión! ¡Excelente! ¿Qué son las pirámides? Bueno, yo le voy a explicar qué son las pirámides. A ver. Pero para eso, yo tengo que llevarle donde son las pirámides. Nos vamos a ir a América del Oeste. A ver. Este de América del Oeste... A ver. Más o menos así, América del Oeste. Profe, eso no me parece una pirámide. Yo sé una canción de América. ¿Cuál? América, todo un inmenso jardín. Eso es América. ¡Una mierda! ¡Vaya a sentarse, mi mierda! Oiga, profe. Eso no parece una pirámide. A ver. Este, América del Este. Vamos a ubicarme en las pirámides. A ver. Aquí, por ejemplo, está Golivia. Golivia. ¿Ya? Y aquí también está Golivia. ¿Ya? Esta parte de acá de América del Oeste es la selva ecuatoriana. ¿Ya? El pelú va a pasar por aquí. ¿Ya? La selva ecuatoriana. Esto, las pirámides empezaron como en el año 1425. ¿Ah? Ya. Y en la selva ecuatoriana, usted va a encontrar una ave típica que se llama la lora chamusca. Sí. Es descendiente de la cuca racha. La cuca racha. ¿La cuca racha? La punta de acá. ¿La qué? La punta de acá de América del Este vendría siendo parte del Cantón Paján. Parte del Cantón Paján. Ya. Entonces estas cuestiones, o sea, literalmente este es América del Este y aquí, aquí justo en el medio, aquí está la piñaride. ¿Y dónde es eso, profe? ¿Cómo se llama donde están las pirámides? ¿A él? ¿Qué me dijo usted? ¿Que dónde se llaman donde están las pirámides? Me voy a repetir la... Profe, ¿dónde se llama el sitio donde están las pirámides? Porque usted solo dijo Golivia y Golivia, a los lados. ¿Y en el medio qué es? ¿Cuál es mi cámara? Le enchegué todo un miserable en línea y no se lo prendió. ¡Boycoteó el mismo momento! ¡Todo miserable! ¿Dónde está prender? No está el papel. No está el papel. No, es que quería saber dónde está, porque tengo otra pregunta. En Egirto, Egirto. Ah, es que usted eso no dijo. Egirto. Es que usted no sabe de ortografía. ¡Ay, Dios mío! A ver, replanteee su pregunta. A ver, quiero, por favor, saber qué tipos o cuántos tipos de momia hay en Egirto. ¿Egirto? ¿Egirto? ¡Egirto? ¿Egirto dice ahí? ¡Egirto! ¡Yo sí sé de ortografía! ¡Ay, ¡buena pregunta! ¡Llena flor de azucena del Gil TV! ¡Buena pregunta! Los tipos de momias son todos, la primera y la segunda, ahí está. La primera son las momias que se vendan, y la segunda son las momias que se venden, esa la encuentran en la Amazonas, en la Amazonía, en la Amazonía, como la tigresa del oriente. Profe, 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 ¿y qué hacían las momias? Muy buena pregunta, mi chiumera con tremendo cultivo. La momia, bueno, las momias primero se ponían duras, se ponían duras, después se enterraban, y después se hacían polvo, por lo que podemos entender que la piñaride era moteles, señores, moteles. Esa es la conclusión. Pero como no saben nada, yo les voy a llevar ahora a otro terreno, al terreno de la ortografía. A ver, quiero que venga mi amiga tata, la alumna, la alumna tata, treta negra. ¡Ay, no! ¿Por qué a mí, profe? ¿Siempre a mí? Porque usted tiene tremendas tretas para responder. A ver, siempre me manda de primera. Las tretas para responder, las tretas. A ver, ¿qué le respondo, profe? ¿Usted conoce los sinónimos y los antiónimos? Más o menos. A ver, vamos con el primer ejemplo. Es que no me acuerdo. A ver, déjame. ¡Misiumena entró a la TV gracias a su gaseosa! Deme un sinónimo de gaseosa. ¡Cola! ¡Muy bien! ¡Cola! ¡Misiumena entró a la TV gracias a su cola! ¡Muy bien, muy bien! Próxima, próxima, próxima. ¡Tinte y la brea! Antes de salir al aire, va a Conversación Corta al Baño. Deme un sinónimo de Conversación. ¿Conversación con quién? Corta al Baño. Un sinónimo de Conversación. ¡Charla! ¡Muy bien, charla! Entonces sería Titi y la rea, antes de salir al aire, va a Charla Corta al Baño. ¡Ay, por favor! Va a Charla Corta al Baño. ¡Va a Charla Corta al Baño! ¡Muy bien! ¡Próximo sinónimo! ¡Ay, sí, sí, no me acuerdo! ¿En serio? ¿Sí? Eran tres miserables palabras, señor. ¡Ay, dígalo, 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 a ver si me acuerdo! ¡El Fabri se fue tajeado con la Diana Flor! ¡Dígame un sinónimo de tajeado! ¡Ay, ya me acordé! ¡Cortado! ¡Cortado! ¡Muy bien! ¡El Fabri se fue cortado con la Diana Flor! ¡Verdadero, verdadero, verdadero! ¡Muy bien! ¡Verdadero! Yo me podía sentar con él. Y esto, ahora va a sentarse... Creo que aporta con otras cosas mejor. ¡Eso! A ver, ¿quién me dice? ¿Cuáles son... ¿Cuáles son los acentos? Los tres acentos. ¿Quién me dice? ¡Tilde! ¡Se olvidaron, profe! ¡Se olvidaron! Los tres acentos. Agudo, grave, esdrújula. Y sobre esdrújula. Vamos con el primer ejercicio. Los acentos. ¿No había presupuesto mamá invitado? Muy bien. Primer ejercicio. Ido está en Estados Unidos. El Depar perdió el chiquito. Esto es... Grave, grave. No pueden perder el chiquito. Claro, es grave. Sí está bien, profe. Segundo ejercicio. Hubo temblor en una... Form... 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 ¿Ah? Y al Depar le tiritó el chiquito. ¿Le cortó? ¿De qué? Le tiritó el chiquito. Le tiritó. Claro. Esto es muy grave. Muy grave. Muy grave. Muy grave. Muy grave. Esa frase, por favor. La persona que esté encargada allá en la puerta, en la puerta del canal, hárame la puerta para salir arrancando porque seguramente alguien se va a enojar. Las chicas del Depar quieren volver a trabajar con el chiquito. Muy bien. Es verdad. Esto es extremadamente grave, señores. No, eso es... Un aplauso, señores. Eso es agudo. Y eso fue la escuelita el día de hoy. Un aplauso a la escuelita. Un aplauso para nuestro alumno. Muchas gracias. La tata. ¿Ah? Dios mío. ¿Qué le pareció la escuelita? Yo, 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 yo. Yo tengo una pregunta propia. Sí. Soy dirigen. A usted le gusta harto el chiquito, ¿cierto? ¿El qué? El chiquito. Dar el chiquito. Cante el chiquito. Dar el chiquito. Me encanta dar el chiquito también cuando necesito plata. Eso. Diana Flor, ¿qué querías decir, amiga, compañerita? Es que bueno que salí un poco confundida con todo, la verdad. ¿Sí? No sé si es que esto en realidad necesite guardarlo en mi cerebro. Cuénteme qué pregunta tiene. Pero si dice alguna cosa rara, le expulso de la escuelita. No, no, yo creo que mejor hoy no le voy a decir nada a usted, profe. O sea, yo creo que cualquier cosa le puedo preguntar a la experta. Hay mantrionimos y siniónimos. O a la directora que es una bruja que está ahí con lente. Gracias, Landa. O a esa bruja directora que está ahí con lente. A la productora. A ver, Titi, ¿tiene alguna pregunta usted? ¿Una santa pregunta? Profe, yo le tengo una. No. A ver, venga, Tata, venga. Hacérmela acá. Tráigas un treta. Oiga, pero Fabri nunca ha dicho nada, profe. Por eso, porque no le da para más. Es como una adivinanza, ¿ya? A ver. ¿Usted sabe cuál es la similitud de una mariposa con un ascensor? ¿Una mariposa con un ascensor? Sí. ¿Cuál? ¿Qué porquería de pregunta es esa? ¿Sabe o no sabe, profe? Intrúyame. ¿Está borracho el profe? Sí, ¿no? Yo creo que sí. ¿Está borrachito? Es aletoso. ¿Por qué va de flor en flor? ¿Por qué va de flor en flor? Yo le tengo una pregunta. ¿En qué se parece el sol a mí? El que calienta mucho. El que las dos son notas musicales, Tata. Muy sencillo. No, profe, no. Sol y viso, notas musicales. Así que le voy a poner a usted de nota un once más un sesenta y nueve. Eso da en total cinco. Mal, profe, mal. Ni siquiera sabe su mal. Es el profe más sincero que he visto yo en mi vida. Y así es en la vida real. Expulsado. Yo también, no. Expulsa, expulsa. ¿Qué no le gustó? Nada de lo que dijo, profe. A ver, cuéntenos. Ni sus pirámides la entendí. Cuéntenme qué piensa, inmaculada. Bien inmaculada. Me encantaría inmacularle. Usted, usted, no, no. ¿Por qué actuó así tan raro? Y aparte, no lo va a hacer participar a Fabri. No, pero es que así es en la vida real también. Tú entiendes que... Ya cantó y casi se le fría el cerebro con esas dos palabras. No le puedo hacer participar más. Es el que va a hacer ese cerebro. Él hace el papel de Cirilo. Él es Cirilo. ¿Qué está haciendo Fabri? ¿Qué está haciendo? Voy a ayudarle porque ni siquiera pudo agarrar un globo. Pudo inflar un globo. Soplenlo. Usted que está soplando harto últimamente. Soplenlo. No, no se puede. No puede. Uy, a ver. En cámara lenta. Uy, cuidado. Con cuidado, Titi. Ay, sí. ¿Qué le pasó? Ahí les va. ¿Qué hago si les infla el globo? ¿Qué quiere? Usted pida si quiere. Mientras se apuren, que se nos va el tiempo. Es una porquería de esto que no va a hacer. Se está poniendo rojo, parece... Para que vean que se hacen todo. Sí. Ya no sopla ni en baja este. Ya, ahí está. Uy, ya no sopla, definitivamente. Esto es el Sebas Alarcón. Nos vamos a un corte. ¡No! ¡Esto es la florita!